Además, ustedes hacen otra cosa, además del apoyo logístico y lo que es su actividad militar. Ayudan al pueblo de Afganistán a salir de un agujero histórico en el que lleva muchísimos años. Acabo de recibir una carta del secretario general de la OTAN, donde expresamente reconoce el mérito, valía y la dedicación de todos ustedes a una tarea como la que estamos abordando todos en Afganistán. Por ello, reciban mi más sincera felicitación y reconocimiento por su extraordinaria labor. Gracias. Tenemos el pueblo negra como jefe de Estrema Mayor aquí en la región de Afganistán. Gracias. 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 Gracias.